Para garantizar vías más rápidas y seguras en apoyo a la movilidad, la Junta Estatal de Caminos realiza trabajos de conservación en el circuito Potosí, en el tramo de las carreteras Amatehuala-Zacatecas, una de las rutas con mayor tráfico vehicular a fin de evitar riesgos por afectación de la carpeta asfáltica. El director de la dependencia estatal, Francisco Reyes Novelo, dijo que la instrucción es brindar atención permanente a todos los caminos y carreteras, por lo que las cuadrillas de la dependencia estatal realizan obras de bacheo en los puntos desgastados y además se evalúa toda la ruta para programar de manera inmediata la conservación integral. Cabe remarcar que esta zona del circuito Potosí está en permanente vigilancia por parte de la Junta Estatal de Caminos, donde se realizan además obras periódicas de limpieza en todos los carriles centrales y laterales, así como chapoleo y corte de maleza que afecta el tránsito en las laterales.